Bueno, casos y cosas en el detrás de cámara, aquí en el enfoque matinal. Quiero aprovechar y mandar un saludo a un gran amigo, Don Polín Espaillat, que está en sintonía con nosotros, y que le manda muchos saludos a Wellington también. Un saludo a Don Polín Espaillat. Don Polín Espaillat. Don Polín Espaillat. A Mocano, Mocano, seguro. Sí. Bueno, en la conversación que teníamos antes de irnos a la pausa, decía que ustedes han estado dando seguimiento a varios temas. Ustedes como partido político y de manera particular, ¿cuáles son esos temas? ¿Temas sociales que atañen a la sociedad, pero cuáles? Fíjate, desde que nos juramentamos como legislador en el año 2010, nos juramentamos también como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados. Esta comisión le da seguimiento tanto a los objetivos de desarrollo del milenio, como a todos los temas sociales, de políticas públicas de carácter social. Todas las comisiones le dan seguimiento a un ministerio. Como la Comisión de Desarrollo Humano, en la República Dominicana no hay un ministerio de desarrollo humano, es transversal y le da seguimiento a la ejecución presupuestaria de todos los ministerios que tienen temas de carácter social. Entonces, dando ese seguimiento y nosotros trimestralmente entregando un informe de fiscalización como establece el reglamento, le hemos dado y no hemos dado cuenta de algunas deficiencias que hay en algunos aspectos de educación y salud. Pero hoy yo quisiera tratar el tema de lo que ha pasado en el sector salud. El año pasado, en el primer semestre del año, nosotros pudimos determinar que no se había ejecutado, solamente se había ejecutado un 20% del presupuesto que está destinado para las regionales de salud. Las regionales, el sistema regional de salud, son nueve. Estas están encargadas de distribuir los recursos a lo más de 2.000 centros de salud en toda la República Dominicana. O sea, cuando nosotros hicimos esta denuncia y también con la complicación que se dio con la contaminación... Ok, ponme el cuadro anterior. Yo quisiera que pusieran para que la gente se edifique, porque ahora como estamos en un año preelectoral, cualquiera puede pensar que no esté viendo. Ah, no, pero como estamos en campaña, se está trayendo este tema y no es así. El 5 de junio del año 2014, nosotros sometimos una resolución en la cual solicitamos que la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, encabezara un diálogo multisectorial para buscar una solución al tema de la salud y la seguridad social integral en la República Dominicana, fruto de que quedó evidenciado con las epidemias, iba a decir, de la chikungunya, el dengue, la conjuntivitis, que todos los centros de salud no pudieron dar respuesta a esta demanda que requería el pueblo dominicano. La gota que rebosó la copa fueron, lamentablemente, los 15 niños que murieron en el Robert Rico. ¿A qué, por qué traigo esto? Esta resolución se aprobó a unanimidad, donde solicitamos al Presidente de la República, que la tengo aquí, yo se la traje para que ustedes puedan verla, aquí está la resolución que sometimos el 5 de junio. Míralo aquí. ¿Qué dice? ¿De qué manera? Y déjame enseñarte, esto fue cuando la sometimos. Y luego, aquí está la resolución aprobada. Si tú te fijas, él resuelve, yo quisiera, Hugo, que tú lo puedas leer. Aquí. Aquí, donde resuelve primero solicitar al señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, impulsar el diálogo multisectorial para lograr una salud y seguridad social integral para toda la población. También ordenar a las comisiones permanentes de salud y seguridad social diseñar un plan de trabajo orientado a las políticas públicas de salud y también de seguridad social y presentarlo al pleno en un plazo no mayor de tres meses. También solicitar al Ministerio de Hacienda agilizar todas las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para los servicios regionales también. ¿Qué se hizo con esa resolución? Ok, está bien, hasta ahí está bien. Lo que quiero es significar que esto es un seguimiento serio que le hemos venido dando a las políticas públicas de salud. Esta resolución, lamentablemente, sí tuvo el apoyo, tanto del Presidente de la Cámara como de todos los diputados, que se aprobó a unanimidad, la Comisión de Salud no ha hecho esa... ¿Quién le dio la vez a la Comisión? También tuvo el apoyo, pero tenemos que preguntarle qué ha pasado, porque también el Presidente de la Comisión de Salud apoyó esta resolución. Yo quisiera darle el beneficio... ¿Cuál es el Presidente de la Comisión de Salud? Un buen diputado, Mario Hidalgo de La Vega, del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, entonces, dándole seguimiento este año, nos dimos cuenta de lo siguiente. Yo quiero que ustedes vean este cuadro que nosotros hemos traído, si lo pueden poner, para demostrar cuál es el otro, el primero. No, tú lo tienes y tú lo cambias. Ah, ok, ok. Ok. Ah... Ok. Bueno, no lo repitieron. Bueno, las regionales de salud solamente han recibido, a mayo, 400 de este año, 400 millones de pesos. ¿Eso qué es? 405 millones de pesos, aquí lo tenemos. Estos son los recursos que están destinados a ser distribuidos en más de 2.000 centros de salud. Se han distribuido de la siguiente manera, 123 a servicios de hospitalización, 92 a servicios de emergencia, 62 a servicios de consulta, 28 a dirección y coordinación, 14 a diagnóstico y banco, y el resto a servicios generales. Fíjense bien cómo se ha distribuido. ¿Cuál es lo grave de esta situación? Yo quiero que ustedes vean el sistema regional de salud versus los hospitales autogestionables. Estos hospitales son, como el Marcelino Vélez, que la gente tiene que pagar cuando va a ir a cualquier consulta o atenderse. Sin embargo, el artículo 61 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la salud al pueblo dominicano. Fíjense cómo solo el hospital Marcelino Vélez ha recibido, él solo, 211 millones de pesos. El hospital Dr. Ney Arias Lora ha recibido 158 y la regional metropolitana, que tiene más de 400 centros de salud, solamente ha recibido 122 millones de pesos. ¿Qué es lo grave de esto? Que hay que priorizar la salud en los centros que son gratuitos, y nosotros no nos oponemos a que los hospitales autogestionables también reciban los recursos, pero los hospitales públicos, los centros de salud, que tienen que dar un servicio gratuito a la población dominicana, necesitan que este presupuesto y que se haga una reforma real en el sector salud, porque lo que vemos a diario es que aquí una persona sin recursos no se puede enfermar. Entonces yo quiero que ustedes vean cuál es la prioridad de esta gestión en función de otros gastos que tiene el gobierno. Pero fíjate esto, muy importante también, en cada presupuesto se priorizan algunos programas, por entender que son sumamente necesarios. Los programas prioritarios tienen un presupuesto de 93 millones de pesos, divididos de la siguiente manera, mejoramiento de los centros de excelencia materno-infantil, 64 millones de pesos, no se ha ejecutado un solo peso. Capacitación para la prevención y promoción de salud en la embarazada y no natales, 20 millones y no se ha ejecutado un peso, un tema tan sensible como el embarazo a adolescentes, que de cada 100 niños o niñas que nacen en la República Dominicana, 20 son hijos de una niña de 10 a 16 años. Y en la asistencia técnica para la prevención de 7 millones no se ha ejecutado un peso. Ahora fíjense aquí, mire cuál es lo grave, cómo prioriza el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana los recursos en la ejecución presupuestaria. En útiles menores médicos quirúrgicos se han ejecutado 662 millones, en productos medicinales para el uso humano 1.190, solamente en publicidad y propaganda del gobierno central se ha gastado 1.208 millones de pesos y en combustible y lubricantes 1.760 millones de pesos. Pero el asunto es, porque ustedes han dado seguimiento a estos temas, pero ¿qué responsabilidades se ha logrado resaltar o se ha logrado identificar a partir de esas informaciones? Yo quisiera el último cuadro, yo quisiera que no irme sin que se vea esto, el que tengo ahí en pantalla. Fíjate, como instrumental médico y laboratorio se ha ejecutado un millón de pesos, yo quisiera que lo pusieran en la pantalla.